No hay de dos aquí de 20 6 de acá, no hay de dos aquí No se roban las cosas, para salir campeones Hay que comer más huevo, huevo A la camiseta, pero salir primero, pero salir primero No hay de dos aquí de 20 7 de acá, no hay de dos aquí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!